Oigan, malas noticias, la puerta principal está bloqueada, debemos encontrar otra forma de entrar Aromantico, J2, Estados Unidos nos copian Afirmativo Ustedes entren, nosotros nos quedaremos aquí afuera vigilando No llaman por si pasa algo, chicos, podemos entrar a la fábrica por el techo ¿Tú quién te crees para atarme de una silla imbécil? Libérame de aquí Será mejor que te calles la boca, o si quieres te amarro la boca para que no andes chillando Sé que los demás vendrán a por mí, y luego te darán una buena descarga eléctrica Ja 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 ja, pues sí, verás eso Pero en tus sueños ¿Pero qué? Jijiji Hoy vengo listo para una revancha Ja 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 ja, ¿eso crees? Siempre traes compañía porque si combatiera contra ti, te partiría, en dos, pero bueno, Si lo pides, veremos que tan fuerte eres Ya ja 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 ja, ¿sí? No, 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 no! No, 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 no... Gracias por ver el video.